La mujer del Chapo Guzmán presume las habilidades de su hija. Orgullosísima Emma Coronel publicó un video en donde solo se escucha su voz y la de su hija María Joaquina, quien demuestra como ya puede decir algunas palabras en mandarín. Amo a mamá, se dice guay mamá. También gracias se dice gracias. Hola se dice mi jao. Y amo a papá, se dice guay baba. Guau, y uno aquí medio medio, habla el español.